Bueno, 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 sí, 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 los 80, qué buena época a los 80. ¿Eh, chicas, qué tal? Bueno, llega el momento, ya hemos visto a las 7 participantes, ¿qué tal? ¿Lo han apuntado todo bien? ¿Bien? Te veo que no tienes ni un pelo de tonto, chicos. Cuéntame, ¿cómo has visto el show? Espectacular, como siempre. Como siempre, dándolo todo a estas muchachas, ¿eh? ¿Has apuntado bien su número de teléfono? No, eso, fíjate, eso. No te preocupes, las tengo todas, chicas. Bueno, despedimos al jurado con un fuerte aplauso. Ellos son los encargados de elegir a 2 esta noche y también a esta caula de guapas locas. Adiós, chicas, ellas serán las encargadas de elegir a 1. Bueno, me imagino que tienen sus apuestas también, ¿no? Hola, ¿hay alguien vivo por ahí todavía? ¡Claro, poderoso! ¿Sí? A ver, a ver, a ver. No oigo las apuestas del público. Bien, los veo bien, los veo bien. Bueno, mientras el jurado va a deliberar. Y las locas también se nos van a deliberar. Ahí las tenemos, guapas. Después las tendremos de nuevo en el escenario. Bueno, mientras todo eso ocurre, hoy en Tu Peluca, me suena, tenemos alguna que otra sorpresilla. Los 80, aquella época fantástica, ¿se acuerdan? ¡Ay, qué época! Ahora, para que el jurado delibere tranquilo y a ustedes se vengan arriba, voy a pedir un fuerte aplauso para una mujer que siempre sabe darlo todo. Hoy, en este escenario, el show de Miss Cael. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!